Música Por fin llegó el día aquí en la ciudad de Monclova en el estadio de los aceleros aquí en el estadio de Monclova el evento invocando su nombre, la gente ya está arribando y este evento promete bastante bendición de parte de Dios precisamente para su pueblo, para el pueblo de él, el pueblo de Dios y para toda la gente que nos acompañe aquí en el recorrido que tenemos en las instalaciones del estadio de los aceleros aquí en la ciudad de Monclova y el escenario que estamos viendo a mi costado es el escenario que va a estar engalanando la presentación de Abraham Pérez, de Alejandro del Bosque y de Melvin Cruz que están engañándose todas las instalaciones de este estadio un poco más adelante vamos a estarnos gozando con la palabra de Dios y con estos tres siervos del Dios Santísimo que estarán compartiendo con nosotros en este evento invocándose una oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, el clima bailó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor, volaba por tu grandeza. Los dedos cuentan la clima, venidó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Los dedos cuentan la clima, venidó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Los dedos cuentan la clima, venidó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Los dedos cuentan la clima, venidó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Señor, el clima bailó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Señor, el clima bailó hacia mis olas, herida y no se sorbita su amor. Señor, cuando Dios viene a nuestro corazón y de verdad, realmente es un cambio radical, seremos jóvenes en la sociedad que se levanten y que imparten, que crean los sueños que Dios ha puesto. Dice el libro, los problemas, el sueño se parece. Pero creo que los sueños se vuelven en realidad, cuando verdaderamente los tomamos y los aterrizamos y les decimos Dios, es tiempo de invadir todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!